Seguimos por acá por Phoenix Bien acá turista Leon con Uber pero sin chofer amigos A ver que tal el ambiente en el béisbol Ahora si que de las grandes ligas Estas emocionado Tengo hambre wey Quieres probarla wey Vamos a ver que tal Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Mi gente seguimos por acá por Phoenix Te cuento de tu seguridad Así que te cuento de tu seguridad Es que pereza Quería ver que vienen Hacieron mi amor wey Viene acá turista Leon con nosotros Y el chofer El chofer viene pedo Y que? Lo he chocado Amigos vean en lo que venimos Que barbaridad venimos en un Que? Como se llama la aplicación? Weymo Es como un Uber Pero sin chofer amigos Vean nada más Si se siente el temor amigos Ah mamoncita mi c*** Estaba avanzando Bueno ahorita por ejemplo Se pasó el semáforo en amarillo Y nosotros Wey apúrate wey Wey mira Yo veo huellas acá arriba cabrón ¿Huellas? Huellas mira Como de gente que va caminando Como que hacen sexo Jajajajaja Digo vean amigos Osea solo da vueltas Solo.. Solo hace todo 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 Y de hecho ahorita por ejemplo Que empezó a hablar Es porque leo se quitó el El cinturón Entonces si no Si te quitas el cinturón Esta maja es como Empieza a A chingar la barriga Ay, ay, ay Bien decía mi madre Todo lo que digas Será usado en tu contra Ay, güey Ya, güey Ya, párate, cabrón Vamos a ver los Diamondbacks Contra los Rockies Amigos, que ya va a ser Tercero de la serie Tercero de la serie Y pues ya van dos ganadas Pero vamos a ver qué tal el ambiente En el baseball Ahora sí que de las grandes ligas Ahorita nos vemos por allá Si es que llegamos Unos momentos después ¿Qué pedo? ¿No fieles así, cabrón? No, mami O sea, es mamón Me manejas peor que yo No creo Y por fin ya se pudo poner la muñeca y amor Que vuelvas Que vuelvas ¿Y qué onda? ¿Cuántos viajes llevas hoy o qué? ¿Muy cansado? ¿Mucha chamba? No No contesta, güey Es bien mamón No, es como tú quieras, hijo Ah, ok Ah, ok Pero ¿Está muy pesado o no? Más o menos ¿Te aconiste? ¿Te aconiste? ¿Te aconiste? Oye, ¿te conectas en las noches o no? Ya no estoy asustado, gente Güey Viene bien cagado ya No, mira, la va a darle a lo que es su gana Mira, se va a ir para allá Es como una curva aquí, güey Es que esta área de aquí yo no la frecuenta, güey Proceeding on South 16th place Ah, sí viene bien, sí sabe Sí, sí, sí sabe Sí, sí le sabe Sí Almost there Don't forget your belongings Ok Bien, gente, pues ya llegamos A ver qué A ver, nos bajamos de aquí Este Pues nos vemos Muchas gracias Gracias por todo Que te sea leve Come algo No te vas a malpasar ¿Y ahí? ¿Ya se va? ¿O se va a quedar ahí? ¿Ya se va o se ha quedado? ¿Ya se va o se va? Vamos a que va a ir Ahora sí, ya vamos a caminar hacia el estadio Y a conocer el estadio de baseball de los Diamondbacks de Arizona Estamos al estadio, vean nada más De terror Nuevo bueno amigos todos estos son suites me cuento luego que a diferencia de México aquí como que te ponen la comida entonces depende mucho de el tipo de comida que se sirva ese día parece un mini hotel o mini casino 129 100 Amigos el Leo esta enojado porque dice que no tiene hambre pero a todos se le esta antojando. La muchacha aquí en frente de mi amigo esta comiendo con frijolitos y todo. Bien rico. Y uno Nacho esta comiendo la nila aquí en Teguilla tambien. Nos vas antojando. Y que tal el elotito de ese hato? No lo acabo. Tu que? No lo ves. A ver tu cuando carrera los gorritos. A ver ahorita que comemos mi gente. Bueno aquí hay casetoncito y barboncito ya no se aguantó mas. Ya no aguanté mas. Así que vamos a ir a buscar. Que vas a buscar? Elote y tamales. Aquí vea. No se 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 vea. Ya encontré los tamales. Y el elotito. Y el elotito. Que te voy a decir sincero wea. Así no son los tamales de allá wea. Pero pues ni pedo wea. Atenerse a lo que hay wea. Y el elotito wea. Que tal? Y esta grande el. Ah caray. Eso si me interesa. El tamalito. El elotito esta bien rico. Si. ¿Ya de probaste? El tamales. El tamales. El tamales. ¿De que es? El rojo vea. De carne roja. Roro. No se me antoja a mi. Después yo no compre a mi. No. No sabe. Está bueno? Ah huevo. A ver que tal. A ver si se siente. Vamos a ver que tal. Ahí está la salsita. Vamos. Vamos. Es como carne de molía de puerco amigo. Vamos Toni. Una vez. Yo estoy haciendo la música leo. Ya es buena. Ya es buena. Esa versión que me gusta. Si wey. hola hola bueno mi gente vamos a probar ahora aquí la la de carne ahora vamos a ver qué bueno se rompió vamos a partirle en dos oh my god ¿qué pasa aquí? ¿qué le dijo? es un cagadero es un desmadre dale como le doy buena está mucho mejor la de carne mucho mejor que la de cuerco y dijo a la dueña muy buena sin salsa sin salsa el destino el destino vamos 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 amigos y con esto se van al detrás unos corpos y le cayó a un aficionado de diamondback y le volvió la pelota ahorita en este en este corpos le volvió a caer a él y ya se la quedó el destino era para él Se puso bueno el juego. Van pediéndolo aquí hasta mi golpeo. Pero está bueno, está bueno el juego. ¡Name! ¡Name, chapole! Me corta nada. Dijo que le vale madre, no lo va a tirar. ¡Sí! Acaba de meter Hong Kong Rockies, amigos. ¿Nos vamos o qué? Sí, vamos. Míjate, pues ya metió otro Hong Kong Rockies. Ya decidimos partir. ¿Qué dije, Leo? Nomás vinimos a traer la mala suerte, güey. Llevan dos partidos ganando bien cabrón. Bien cabrón. Y ahorita, pues, perdieron. No perdieron tan feo. Pero, pues, sí, es una derrota, ¿no? Así que ahorita vamos a... A la tienda, amigos, ¿ok? A la tienda de souvenirs, a ver qué... A ver qué hay. A ver, ya llegamos. O sea, tus primas. Oye, ¿sabes que me imaginó más grande la tienda, güey? Sí, no, es que está chiquita, güey. La de abajo, la de abajo, la de abajo, la de abajo. Ah, ok. Nos borran. ¿Quieres que la de abajo? Tómenos a la de abajo, por allá. Pues, sí. Ya, nos vinimos a la tienda principal, porque en la pasada, pues, había... estaba muy pequeño. Entonces, vamos a ver qué hay por acá. Buenas. Esto es una colaboración con Sonora. Supongo. ¿Sí o no? No lo sé. Tú dime. Un chingo de piallera, señor. Un chorro. Ya salimos del estadio. Bueno, andamos buscando mi locker, porque algo que no les comenté, es que no me dejaron meter mi mariconera, mi bolsa, que es donde traigo mi crema, mi perfume, una toallita, traigo unos micrófonos para que puedan escuchar mejor el audio. Pero, este, no me dejaron meterla. Entonces, andamos buscando el locker, el casillero donde lo metimos. Así que, ahorita vamos a andar por allá, y compramos algunas cositas, mi gente, en la tienda de souvenirs. Que loco, me siento adentro del estadio todavía, güey. Ya llegaron por nosotros, al huevo, otra vez. Vámonos. Nos tocó el mismo sofer, güey. ¡Ajá! ¡Se mamó! El mismo sofer, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas? ¿Ya hiciste...? ¿Ya comiste, güey? ¿Viste el juego? Sí. Ok. Amarraba, güey. Presa el stop right. Y vean, amigos, no te... No avanza hasta que... Hasta que te pones el cinturón. Sí, te tienes que poner el cinturón. Porque dice, no me lo van a cobrar como nuevo. La prensa es ahí. ¡Juga! Vámonos. Sí. Heading to 4716. Agüey. 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 Pues, aquí vamos a terminar este video. La verdad, una experiencia nueva. Tanto el andar en un carro sin chofer, como... El día del estadio de los Gifax, Damon Bax. Que trajimos la mala suerte. Que trajimos la mala suerte. Perdimos. Pero... Después de dos victorias, sí. Cuando se nos ocurrió venir, perdón. Sí. Pero tiene que haber balance en la vida. Qué bueno, güey. Qué bueno, güey. Mi gente. Hoy pueden seguirme... Mira este, güey. No mames. Uy, 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 uy. No mames. No mames. No mames, güey. Carro. Oye, güey. Andas pedo, cabrón. Claro. Andas pedo, güey. ¿Y qué? No he chocado. Casi chocamos, amigos. Uy, no mames. Casi chocamos. O te hará todo planeado. ¿Quién sabe? La gente. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Como XLAVLAV en todas y cada una de ellas. Y comenten si alguna vez se han subido a uno de estos carros. Y si no... ¿Les da ya miedo subirse a uno de estos? ¿Ni va bien? Todavía está padre la experiencia. Es mucho más sano que venir con otras personas que manejen. Sí, sí. Oye, para cuando andas pedo, güey. Imagínate. Para cuando andas pedo a tu madre, te echas un sueñito aquí. Ah, güey. ¿Tienes riesgo de que te vio? ¡No! ¡Córtale, mi hijo! Ok. Andale. Mi gente, cuídense mucho. Yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan. Una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós. Vámonos. Chau. Chau.